¿Vas a pensar volver al grupo alguna vez? 50 años es mucho tiempo. Son muchas personas, son muchos esfuerzos. En estas 5 décadas, este grupo que tanto queremos pasó por un sinfín de emociones. El hecho que disfrutemos de esta sede, que juguemos en este terreno, que tengamos estas patrullas, o que cantemos las canciones que cantamos, se las debemos a muchas personas. Por eso, y antes del gran cumpleaños, queremos hablar con ellas. Para que vos, querido Lobato, querido Scout, querido Caminante Robert, las conozcas. Esto es... Jefes y Jefas de la Historia. Bueno, Maxi Tripodin, la verdad, me va a costar un poco hacer esta entrevista, porque la verdad que todas las cosas que viviste e hicimos, lo hicimos juntos. Básicamente, casi desde el primer día que estamos juntos. Sí, es así. Compartimos desde el día 1. Yo cuando entré acá, vos ya estabas, vos estabas de antes. ¿Te acordás el primer día? Sí, el primer día, me acuerdo, en Manada. En Manada, vine a los 8 años, en el 97. Sí. Primero vine a conocer el grupo un fogón de San Jorge. Ajá. En el, bueno, en ese año, en el 97. Mi vieja agarró, se ve que no hacía taekwondo, no hacía ni fútbol, ni nada. Bueno, vamos a meterlo, se acaba, lo ha dicho. Bueno, acá terminé. Se ve que muchos se equivocó. Está bien. Y bueno, me llevé una linda impresión, con ganas de volver al otro sábado, que ya empezaba. Y nada, el otro día vine, vine con cuatro amigos míos. Sí. Que después, bueno, en el camino fueron dejando. Bueno, pero encontré un montón de otros acá, como vos, que estuviste ese primer día. Yo me acuerdo del primer día que estuviste, que yo te enseñé a hacer un nudo vallestrinque. Vienes, viste, ahí se puede decir. Porque yo había aprendido de no sé qué, yo tenía seis meses en la manada. Pero bueno, yo ya era el nudo vallestrinque, entonces te enseñé, bueno, esto es así, así, así. Y sirve para tirar los palos así. Ahí va. Tenía idea, pero bueno, yo te enseñé el vallestrinque. Gran enseñanza. Es un gran orgullo que tengo. ¿Te acordás algo de la manada, de aquellos tiempos? Sí, me acuerdo de la manada, fue una de las ramas que más disfruté, de las que más me costó irme. El pase fue durísimo, no quería pasar. Que pasamos juntos. En un campamento anual. Campamento anual. Y detalle no menor. Sí, sí, sí. En esa época se ve que o era más común o vaya a saber de qué. No te sé, sí. Hoy en día la verdad que eso ha cambiado. Sí. Pienso un poco que para que haya más participación de las familias. Es verdad. Y de todo el grupo en general. Es verdad. Pero sí, la manada, tengo los mejores recuerdos, los mejores dirigentes. Cuando empezamos me acuerdo que estaba Cecilia, Balú y María Marta, Mesúa. Estaba manada y ronda por separado. Verones y mujeres. Que luego al otro año se unificó. Y ese fue otro gran evento que nosotros éramos muy chicos. Pero bueno, para ese momento fue un evento bastante grande. La unión de lo que estaban trabajando mujeres y hombres por separado. Exacto. Y unimos todos. Nosotros arrancamos ya directo con todo ese mambo. Yo diría que somos hijos de Scauda Argentina. Me parece que sí, claramente. Porque tuvimos solo un año, o por no decir mi parte, con lo que era INSA, la transición. Sí. Que todavía teníamos la camisa celeste. La camisa celeste. Sí, sí. Tengo ahí algún retazo tirado en casa. Se aniquiló esa pobre camisa. Y sí, después de Scauda Argentina, todos juntos. La manada y la ronda se unieron en la manada. Exacto. Pero nada, uno de chico no veía eso que después de grande entiende. Claro, claro. Era como una actividad más, una actividad un poco más copada. Fue los palos amarillos. Sí, sí. Estuvo bueno. ¿Te acuerdas de palos amarillos? Para los que no saben qué es palos amarillos. Sí, era donde estaba el jardín de infantes, que íbamos a hacer actividades ahora en la esquina, sobre Mateu. Sí. Había un portón en Mateu y Tiradentes, doblábamos en la esquina por Tiradentes. Y ahí hacíamos actividades. Dos cuadras y teníamos ahí un terreno con árboles gigantes, muy lindo para hacer actividades. Enormes, sí. Enormes, enorme. Me acuerdo allá en unidad, hacíamos, creo que todos los sábados hay actividades, y volábamos barrilete, hacíamos, de repente llovía y hacíamos juego en el barro ahí, para no embarrar acá. Sí, la unidad lo explotábamos bastante ese lugar, estaba bueno. ¿Te acordás de los momentos de unidad? ¿Algún momento así que recuerdes de esa época? Sí, hay varios. Uno que me acuerdo mucho es el campamento piloto en Mendoza, creo que 2003. 2003, sí, tenemos por ahí. Que fuimos a campamento, salimos del campamento base, es el campamento piloto típico de todo anual, bueno, estaba re chocho, qué sé yo, y de repente nos plantean, había una cueva en el lugar, bueno, de dormir en la cueva. La famosa cueva. La famosa cueva de Mendoza, que luego quisimos buscar. Nadie nunca supo exactamente, esa cueva para mí fue como una especie de aparición mágica, que de repente, como la isla de los. Hay registro que dormimos en una cueva. Sí, 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 hay fotos. Nada, estuvo muy bueno, nada, locura. O sea, en un momento salvo como debate que las chicas no querían, tenían miedo, muchos tenían miedo, nosotros no. Sí, sí. Pero fue una linda experiencia contar eso. Y después lo del otro día, otra anécdota. No sé si para contarlo, pero bueno, ya que lo mencionás, fue bastante, fue una anécdota que cuesta olvidar. Claro, habíamos desayunado tranquilos, ¿no? Desayuno de piloto, todo dormido. 12, 13 años nosotros, bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una caminata para alejarnos un poquito. De repente estamos un poquito arriba y está Sergio Orozzi, dirigente de ese entonces. Con Ale Alonso. Con Ale Alonso. Y ves, Sergio, se ve como que hay humo. Sí, se veía. Estabamos elevados. Sí, sí. Y se veía que salía un humito. Se veía un humito, desesperado empezamos a bajar, corriendo. Cuando llegamos, se estaba perdiendo fuego. Se ve que debería haber apagado mal. Se apagó mal un fuego. Se apagó mal y se arrancó el incendio. Había un hilito de agua. Algunos pasos. Literalmente un hilito. Todo yendo, tratando de sacar agua de ahí para apagar el incendio. No sé cómo, no me acuerdo de la imagen de Sergio tirándole con lo que podía. Y pudimos apagar el incendio y no pasó a Mayone. Lo pudimos apagar. Pero. Fue un evento, yo en un momento. Está bien, nosotros, claro, éramos jóvenes. Éramos chicos. Y se veía como que estábamos prendiendo fuego el bosque entero. Capaz que no era tanto, pero era. Capaz que no era tanto, pero fue una imagen fuerte. Fue como una desesperación. Y todos accionamos rápido. Y hay fotos de ese momento, pero hay que ver si la podemos conseguir. Hay que ver. Hay fotos de ese momento. De ese preciso momento. Pero bueno, ya se va a conseguir. Bueno, de todos esos años, ¿te acordás más o menos los dirigentes que tuvimos? Porque tuvimos los mismos dirigentes. Sí. Yo me acuerdo de, mencionaste a María Marta, Cecilia, en Manada. También estaba en Manada, Lorena y Hernán. Exactamente, Lorena y Hernán. Aguila y después Aquela, que tuvimos mucho tiempo. Sí, sí, exacto. Los grandes iris. Bueno, Sergio y Ale. Sergio y Ale como insignia en la unidad. También tuvimos a Chicho. Sí, al principio estaba Chicho. Sí, tenés razón. Un tiempo estuvo Chicho. Tenés razón. Fernanda creo que al final también. Fernanda Cristante estuvo también. Marcela Andújar también estuvo un ratito. También, sí, verdad. Marce estuvo. Sí. Y, ¿te acordás el pase a Unidad Caminantes? Si no me equivoco, si no me falla la memoria, también fue en un campamento. Sí, fue en un campamento. No fue en un campamento. Los dirigentes querían que pasemos en un campamento. Creo que era una tópica, me parece. Era una tópica. En ese momento ya estaban nuestras familias, porque era un campamento por acá. Pero también fue un pase en un campamento. Fue en un campamento, es verdad. ¿Te acuerdas de ese pase? Un pase, yo lo viví, fue un poco extraño. Sí, no sé, fue distinto. Mucho no me acuerdo, pero... No sé si fue en E6, a dónde fue. Sí, no me acuerdo. En el Inta, pero sí. Y después de ahí, Caminantes. Caminantes. Fue todo una etapa diferente. Por lo menos para mí, no sé, para vos cómo viviste esa etapa. Genial, creo que me encantó, la disfruté muchísimo en los Caminantes. Aparte fue donde más hicimos amistad entre nosotros. Ahí empezó todo, me parece. El grupo, creo que ahí comenzó un lindo lazo de amistad. Y se hizo mucho en los Caminantes. Ahí estábamos con el Chori, con Gonzalo, con María. El Chori, Gonza. El Hongo después, estaba Fernando Fasola. Fernando Fasola. Mi hermana. Claro, estaba Agostina también, sí, es verdad. Todos ahí, estuvimos ahí armando un gran grupo. Me acuerdo, grandes años ahí en Caminantes. ¿Te acordás algo de algún evento, alguna anécdota? Grandes. Grandes campamentos, sí, me acuerdo, Bariloche. Bariloche fue lindo. Bariloche es lindo campamento. ¿Te acordás el Raid? El Raid a Bariloche es una genialidad. Aparte como que no lo esperábamos. No. Como fue. Estábamos en Bariloche, hicimos el Raid en el Bolsón. Exacto. Aparte nos fuimos en Bondi, aparte hasta el Bolsón, recorrimos todo por ahí. Nos hicieron hasta ir caminando hasta llegar a... Hasta el límite con Chubut. Con Chubut. Había que llegar a Chubut. Tremendo, el Paralelo 22, no me olvido más. Muy bien, que es... Creo que el Paralelo 22, ¿no? Sí, sí, el Paralelo 22. Sí, sí, sí. Y sí, fuimos tú, nos hicimos en un 70, en una cascada, todo en un día, me parece. No, caminamos por todos lados, tío. Mínimo 25 kilómetros, seguro. Creo que 20 kilómetros lo había contabilizado. Sí, más o menos. Pero por ahí andaba. Más o menos, sí, sí, fue muy lindo. Fue muy lindo, lindos lugares, Bariloche. Para hacer campamentos. Acá habíamos hecho el Lago Gutiérrez, el Lago Gutiérrez, la Carolina Suiza. ¿Te acuerdas de los campamentos anuales? Sí. Ya que estamos hablando. Sí. Creo que te los podría decir hasta todos de memoria, pero va a ser medio largo. Yo también, pero tampoco me quiero aburrir. Pero sí, sí, hacíamos de todo en los campamentos después de Bariloche, creo que vino Tandil. Después de Bariloche vino... Listo, me entró en la laguna. Sí, sí, yo también. Me fui a hacer el canchero. Mendoza, 2003. Bariloche, 2000... No. Sí, Bariloche. No, el hecho fue 2007. Bueno, se edita eso. No, editemos esta parte. Editemos esta parte, no, nos metimos en cualquier lado. No, salgamos de anuales. Los Robert. ¿Qué te puedo decir de los Robert? Los Robert fue otra gran etapa porque ya estamos más amalgamados nosotros. Obviamente. Ya nos creíamos adultos y bueno. Sí. Pero la amistad está más elaborada todavía. Sí, total. Ahí empezamos, bueno, a descubrir un poco los servicios. Sí. Conocimos a Ale, Dicésare, una gran dirigente Robert. Amiga aparte. Que empezó con nosotros. Claro. Empezó dirigente con nosotros. Cuando nosotros pasamos, estaba Sergio y se sumó Ale ahí al poquito tiempo. Sí, sí, sí. Y estuvo muy bueno. También participamos del Canaces en la época de Robert. Campamento Nacional Scout por el Centenario. En el 2007. 2007. 2007. Exactamente. Sí, ese campamento, una locura bárbara. Sí. Y mirá que yo que no era de participar mucho de eventos. No me gustaba, capaz de ser no tan abierto en ese sentido, en esa época, porque después como que cambié bastante. Sí. Lo disfruté un montón. Sí. Me maté de risa, fue divertido, conocés a otros scouts, entendés cómo un montón de gente hace lo mismo que vos. Ese campamento fue un caos, pero la verdad que es uno de los únicos campamentos que recuerdo de memoria todos los días. O sea, todas las anécdotas que pasaron, una atrás de la otra todos los días. Era impresionante, impresionante. Imagínate que eran scouts de toda nación. Y de todas las ramas. Era mohón. Era una locura. Era 15.000 personas. Era muy seguro. Ahí en el 6 era. Aparte nos llevó a Anita Parodi. Anita Parodi estuvo con nosotros siendo dirigente. Y luego Marcela. Marcela, Fernanda también se sumó en un momento. Fernanda después. Después fue Fernanda. Sí, tenés nosotras. Y bueno, llegó el momento de nuestra partida. Pero, ¿qué pasó? ¿No partimos juntos? No, no partimos juntos. Yo partí antes. Sí. Creo que fue un año antes. Creo que un año antes. Yo partí con Denise. Sí. Bueno, y ahí comencé a laburar en la manada. Ajá. Me sumé a la manada. Contento, feliz de la manada. Una linda rama para trabajar como dirigente. ¿Siempre ya sabías que ibas a ir a la manada antes de partir? Un poco sí. Estaba entre la manada en los caminantes. Pero por la diferencia de edad preferí la manada. Y la verdad que creo que fue una buena decisión. También compartimos esa rama. También. Porque yo arranqué todo manada. Manada, aparte tenemos aquella estrella de los últimos tiempos. Decí cuál era tu nombre de casa. Ah, yo era el nombre de casa, era Balú. Era Balú. Fui Balú. Fui Balú. Fui Balú. Yo era Hattie. Así es. Y llegamos a hacer un campamento anual. Sí. El de Córdoba, ¿no? Córdoba. Córdoba. Córdoba, 2011. Sí. Córdoba, 2011. Gran campo. Porque después ya 2012 me parece que ya habías ido a otro lado. No, ya estaba en los caminantes. Ya habías pasado a caminante. Sí. Ya para el otro fui a caminante que fue Mendoza. ¿Qué te acordás de todo ese momento de dirigente? Bueno, de esa época de dirigente me acuerdo haber compartido, pero experiencias excelentes con personas hermosas. Unos equipos de trabajo que disfruté un montón. ¿Te acordás cuáles eran esos equipos? Sí, en la manada, bueno, con vos, a principio con Anita, con Sandra, Sandra Castillo, con Patricia Reino Vásquez, con Denise. Ah, sí, Denise y Laura. El aula que se incorporó después. Que se incorporó después. La verdad que hicimos grandes campamentos. Pasamos. Me acuerdo del primer campamento que fui a cargo de la manada. Ah, no, es el otro. No, el otro que fui, que ya estaba a cargo. Sí. No estaba Ana. Y fue terrible porque, digo, era la primera vez que fueron como, no sé, 25 tobatos, eso era un montón para nosotros. Sí. Como menos nos sentíamos jóvenes. Sí. Y a la noche que extrañaban, que se ponían a llorar. Pero hicimos una locura. Nos montamos un... Nos disfrazamos para cada actividad. El campamento que era de los Juegos Olímpicos o algo así. Era como una máquina en el tiempo, entonces cada actividad estaba ambientada en algo distinto. Sí, sí, fue una locura. O sea, ¿por qué no hicimos una ambientación general? Claramente no sabíamos a dónde íbamos. En una éramos del espacio, en otra estábamos en los griegos y siempre fue un los tiempos todo vestido de griego. Tremendo, sí, me acuerdo. Laburamos, terminamos muertos. Y ahí aprendimos un montón. Sí, ahí ese campamento prendemos todo. Básicamente todo. Bueno, después yo pasé, pues estuve después de la manada, pasé a ser dirigente de caminantes. Ahí compartí al principio con Tarnanda y Cristante y con Darío Ramos. Ahí Darío se sumó en ese momento al Grupo K, volvió. Hicimos un buen equipo con Darío y también después se sumó Yuli. Hicimos un lindo trío de laburo. Hicimos un acuerdo anual de Mendoza en 2012. Como dirigente luego pudimos hacer muchas de las cosas que queríamos con los chicos. Los chicos lo han disfrutado. Con un gran campamento también ha dejado anécdotas. Hay una de Yuli en el Leuka que fuimos viniendo. Le damos a hacer una tirolesa. Hay registro fílmico. Sí, también. Es buenísimo. Pues creo que a veces ese video aparece. Me damos a rezar. Vamos a ver. ¿Te viene Yuli? Y después Robert también hizo usted. Y después pasé a los Robert, sí. Fue el más que fue chiste. Ojo, en ese interín cuando era dirigente manada estuve en un campamento normal de unidad. O sea que básicamente se puede decir que estuviste en un campamento normal. Pero solo fue con Mary y con Gonza en el normal. No, no fui dirigente con Telán. Y sí, después salió Robert con Ale, con Mary, con Emi. También equipazo bárbaro y tuvimos que lograr un montón de cosas lindas. Acuérdate un gran servicio que hicimos que presentó Sofía, Villalobos, en una isla en Tigre. Un laburazo, tuvimos que reparar todo un alambrado, unos techos, pinturas, unos canteros. Fue un campamento fin de semana. En una escuela, ¿no? En una escuela. En una escuela en el Delta. En el Delta. Que era pasando el pan a las panas, que era bastante lejos. Sí, sí, sí. Pero era llevar, compramos materiales, llevaba alguna lancha hasta allá. Tuve una planificación previa porque una vez estás allá, en cuanto te olvidaste de algo, fuiste. Y nada, los fondos laburaron un montón, un funido, muy duro. Y contame, ¿cómo fue esa decisión? La decisión que lleva a tener esta entrevista. La decisión de ser jefe de grupo. ¿La estabas pensando desde antes, de mucho antes? ¿O se te ocurrió en el... O... La verdad que... Una cosa como todo que surgió y surgió. Uno a veces como que siente, como que mira alrededor y dices, parece que me tocó. Pero la verdad es que no estaba 100% decidido. Pero bueno, yo ya, paralelamente cuando fui jefe de Ardama Robert, en los caminantes, Darío era jefe de grupo, yo era el subjefe de grupo. Entonces, ayudé un montón en esa etapa. Y esos tres años como subjefe, me formaron un poquito más y me hizo más fácil poder decir que sí a ser el jefe de grupo. Claro. Sabía lo que era, tuve el apoyo de Darío, con Darío como que tocamos, él fue mi subjefe. Por dos años, aunque el último año fue María, mi subjefa, porque acá también me ayudó a una banda. Pero me terminó de definir una frase de Darío, que dijo, esto no deja de ser un juego. Y con las responsabilidades que conlleva y todo, pero esa frase de Darío como que me quedó en la cabeza. Y dijimos, bueno, vamos para adelante, es un equipo, un gran equipo. Claro, claro, claro. Y ahí dije que sí. Y decime, bueno, cómo fue esa etapa, cómo fue ese momento. Cómo la viviste. La viví. Qué momentos fue que te quedaron. Con mucha responsabilidad, que es lo que me caracteriza descauteloso con ese tema. Sí, sí, estoy fe. Pero lo traté de disfrutar. Y que no sea eso de ser el jefe de grupo, uno, es un dolor de cabeza. Claro, claro. Era un poco, sí, pero es por hacerte cargo de un montón de cosas que pasan en el grupo. Claro, claro. Un poco ese engranaje que une al grupo, hace que todo funcione. Bueno, me acuerdo, nada, de los anuales que hicimos. No, en el primer anual fuimos dos micros, desde que yo venía acá nunca nos han conocido dos micros de anual. O sea, muchísimo. Fuimos a Federación. Sí, qué campamento ese. Qué calor. Tremendo. Qué calor. Tremendo. Pero, no, un lindo campa, de ahí también aprendimos todo como jefe de grupo, de estar a cargo de un campeonato más, todo lo que conlleva. Y después se han logrado también un montón de cosas en el grupo. Por mi parte también como que en esa última etapa de dirigente, también como jefe de grupo, la apertura que tuvimos a otro grupo de SCAO, a cargo de Argentina. La apertura del grupo hacia afuera. Claro. Creo que hemos afianzado y mejorado mucho las relaciones, tanto a nivel municipal, con el jardín de infantes, que ya se había... Como que todo lo que se venía haciendo, se afianzó más. Claro. Una muy buena relación con el distrito. Claro. Me acuerdo mi época de jefe de grupo, un lindo consejo de distrito. Hemos compartido un montón con otros grupos. Había locos. Che, me prestás la olla que me falta el mecherocito. Ma, venía a buscar, nos pedían a nosotros. Sí. Muy buena onda, Martín Vázquez, por ejemplo, del Magra, Ceci, del Malvina, Panina del 108, nada, Gabi, tuve un tiempo en Virgen, nada, todo. Alberto de Loyola también. Compartí un montón, o sea, siempre nos apoyamos mucho entre los jefes del grupo. Sí. Una linda hermandad que hace que el grupo también, entre los chicos, se relacione más con otros SCAO. Y eso está bueno. Los anima el mismo a los chicos a participar, han participado en varios eventos. Sí. Internacionales. Bueno, eso es verdad. O en fotos o algo. Y yo creo que... Hubo mucha participación de beneficiarios desde esa época, creo. En eventos así internacionales o incluso quizá distritales o zonales, es verdad. Sí, sí, en todo, la verdad que el grupo se involucró mucho más a lo que era antes, a la estructura del SCAO de Argentina. Claro, claro. Distrito zona nación. Claro, claro, claro. Que creo que hoy se ve que hay muchos integrantes del grupo que dan su simple lista en el Estado de Argentina en varios lugares. Es verdad. Es simple, sin olvidar el corazoncito que está en popular. Es verdad, es verdad. Bueno, ya que mencionabas el distrito, ¿te acordás más o menos los jefes de distrito de toda esa época tuya? Sí, cuando arranqué, que bueno, siendo subjefe también participaba, estaba Raúl Ricardo Molina, halcón, peregrino. Y después vino Andrés Lobo, más conocido por todo el mundo como Lobo. Que a fecha de emisión de este video es todavía gestor. Es el actual director de distrito. Perfectamente. Volviendo unos locos por todo con el locro. Nada, pero salen espectaculares. Las producciones de los fogones, creo que hemos tenido producciones en los fogones que decíamos, no, el próximo va a ser más tranquilo. Nunca fue más tranquilo el próximo fogón. Ya estábamos cebados. Pero muy bueno, siempre con un lindo equipo. El mural. Sí, el mural que tenemos ahora. Fue un lindo laburo, una idea de Barbie. Que de entrada me decía, falta color a este mural. Bueno, y nada, se le abrió la posibilidad, ya que le encanta todo lo artístico y lo hace tan lindo aparte. Se presentó un consejo de grupo y quedó. Y este quincho. Bueno, este quincho fue lo último del año pasado. Nada, se armó como para tener, extender un poquito el actual, tener otro lugar techado. Y creo que se está disfrutando. Aparte fueron las bases para lo que pudieron hacer arriba. Exactamente. Este año. Bueno, y ya para entonces ir cerrando. Si tenés ganas de dar un mensaje, algún consejo o algunas palabras que quieras decir para la gente que te está mirando, que te está escuchando. Bueno, mi mensaje es para todos, para los chicos, para los grandes, para cualquiera que esté viendo este video. Que disfruten el escultismo, que vivan el escultismo. Acá van a encontrar un lugar, unas personas que no hay en otro lugar. Se viven cosas que en otros lados no se viven. Yo por lo menos no los hubiese vivido. Esos campamentos anuales o mismo los campamentos de los días, las actividades acá. Aprendés cosas que te dan herramientas que uno usa para la vida. Yo he aprendido un montón. Lo que me dio el grupo fue mucho para mí. He aprendido muchas cosas en el colegio, en la facultad, todo. Con mi profesor de ingeniero. Pero la verdad que hay un montón de cosas que realmente aplico que las viví acá. El poder trabajar en equipo. El entender el cuidado de la naturaleza. De verla. Lo que se genera en el grupo es algo muy valorable. Y ese mensaje de mejores ciudadanos es algo muy loable. Que uno trabaje para un mundo mejor. Y que ese sea nuestro objetivo. Capaz utópico. Pero es el que nos mantiene. Ese horizonte que hace que avancemos. Que sean lindas cosas acá. Así que para todos, chicos, grandes. Que lo disfruten. Que lo vivan con la mayor intensidad que puedan. Bueno. Fue la verdad un orgullo, un placer hacerte una entrevista. Me queda una última pregunta. ¿Vas a pensar volver al grupo alguna vez? Si querés no me la conté. Te daría un abrazo. Pero lamentablemente no voy a poder hacerlo. Así que voy a hacer el codito. Gracias, Alenso. ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!